Voy a simular la carrera de Jude Bellingham durante las próximas 10 temporadas. Jude Bellingham está siendo el jugador revelación de esta temporada, siendo el máximo goleador de la Liga Airsports, tras fichar por el Real Madrid, vamos a ver si Jude Bellingham es capaz de alcanzar los 99 de media y si se convierte en el mejor centrocampista de la historia, consiguiendo ganar el Balón de Oro, ganar la UEFA Champions League con 3 equipos distintos y ganando el Mundial con la selección de Inglaterra. Tenemos ya por aquí al jugador inglés y es que con tan solo 20 años, ya tiene esos 88 de media que le hacen ser uno de los mejores jugadores del mundo con un valor de 128 millones de euros. Ya tenemos por aquí sus estadísticas y como queremos que Jude Bellingham sea uno de los mejores centrocampistas de la historia, vamos a tener que mejorarle la finalización para que pueda marcar una gran cantidad de goles. Tenemos por aquí la plantilla en la que va a jugar Jude Bellingham la primera temporada con el Real Madrid. Como veis no he cambiado la alineación, dejamos a Rodrigo y a Vinicius del falsos delanteros y tenemos por aquí a Jude Bellingham de MCO para que marque una gran cantidad de goles. Como queremos que Jude Bellingham suba rápido de media, por aquí tenemos el cuerpo técnico donde nos vamos a centrar en el medio del campo para que el plan de Jude Bellingham baje a 19 semanas. Vamos a simular la primera temporada para ver si Jude Bellingham consigue algún título con el Real Madrid. Bueno, bueno, pero ¿esto qué es? Primera temporada y se lleva el Balón Erling Haaland. Ahora sí, ¿no? Cuando yo lo simulé solo se llevo un Balón de Oro. Bueno, 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 estamos por aquí en el final de la primera temporada y como estáis viendo por aquí, efectivamente el Real Madrid está en la final de la UEFA Champions League. Es que se va a enfrentar al Manchester City tras eliminar al Arsenal en las semifinales, son Nápoles en cuartos y Leipzig en octavos como la vida real. Pero antes de simular la final de la UEFA Champions League, vamos a ver cómo ha quedado el Real Madrid en la Liga de Esports 3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos hemos quedado a 13 puntos del Atlético de Madrid que ha sido el que ha ganado la Liga de Esports? ¡Qué desastre! Al menos eso sí, hemos ganado la Supercopa de España contra el FC Barcelona. La Copa del Rey la ha ganado el Mallorca, pero ¿qué está pasando en este modo carrera? Vamos a simular esta final de la UEFA Champions League, en la que el Real Madrid se juega la temporada entera contra Erling Haaland, después de haber hecho el ridículo la Liga de Esports. Bueno, 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 que se ha ido la final de la UEFA Champions League a penaltis. ¿Qué es esto? Efectivamente, ahí está. El Real Madrid ha ganado 2-4 en penaltis, con un Jules Bellingham que no ha marcado, pero que se va a llevar la UEFA Champions League. Y es que ha completado su primera temporada en el Real Madrid, con un doblete, con la Supercopa de España y la UEFA Champions League, en una temporada en la que ha sido el jugador con más partidos de todo el Real Madrid, en los que ha marcado 20 goles y ha dado 5 asistencias, que para ser un centrocampista no está nada mal. Pero es que además ha subido 3 puntos de media para alcanzar esos 91 de media. De cara a la segunda temporada, el objetivo era tratar de ganar esta Liga de Esports. Pero, 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 quieto ahí, porque antes de ir a por la segunda temporada, tenemos por aquí la Eurocopa, en la que la Inglaterra de Jules Bellingham ha pasado como primera de grupo. Tenemos por aquí que Inglaterra ha llegado a la final de la Eurocopa contra Bélgica. ¡Pero, pero, pero, pero! Jules Bellingham ha caído 1-2 contra Bélgica, por lo que no va a tener título con la selección inglesa. Para esta segunda temporada, el Real Madrid tenía que hacer frente a la baja de Toni Kroos. Y para reforzar al Real Madrid, Florentino Pérez iba a hacer un esfuerzo enorme por fichar a uno de los mejores jugadores del mundo, Kylian Mbappé, para reforzar la plantilla. Y esto iba a tener un impacto directo sobre Jules Bellingham. Y es que con la llegada de Kylian Mbappé, el Real Madrid iba a pasar a un 4-3-3, en el que Jules Bellingham iba a jugar de MCO. Y vamos a ver cómo afecta esto a un Jules Bellingham, que en esta temporada tiene 92 puntos de media. De cara a esta segunda temporada, las cosas para el Real Madrid no habían ido demasiado bien. Y es que en la Liga Air Sports se ha quedado a 3 puntos del FC Barcelona. Pero es que en la UEFA Champions League, amigos, el Real Madrid ha caído en octavos contra el Manchester United. ¡Qué desastre! La Supercopa de España la ha perdido en la final. Y bueno, por lo menos Jules Bellingham se va a llevar un título, la Copa del Rey. Y es que Jules Bellingham ha jugado 52 partidos, en los que ha marcado 18 goles y ha dado 9 asistencias. Y ha subido un punto de media hasta esos 93. Va a haber que mejorar para la tercera temporada. Jules Bellingham empezaba la tercera temporada con esos 93 de media, empatado con Kylian Mbappé y con Fede Valverde, y por debajo de esos 94 de Vinicius Junior. Pero el Real Madrid quería que Jules Bellingham fuera el estandarte del equipo, y le habían dado la capitanía en esta tercera temporada. ¿Será capaz de liderar al equipo blanco Jules Bellingham? Pues eso es lo que vamos a ver en esta tercera temporada, en la que el Real Madrid tiene que dar un paso al frente. Bueno, 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 gente, esto es increíble. Segundo Balón de Oro para Erling Haaland, que ya ha ganado más Balones de Oro aquí en dos temporadas, que en toda la carrera que simulamos en el canal. Bueno, 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 estamos aquí en el final de la temporada, y tenemos una nueva final de la UEFA Champions League, en la que nos vamos a enfrentar, como no otra vez, al Manchester City. Y la final es en Santiago Bernabéu. Yo aquí veo un poco de robo, ¿eh? El Florentino la estaría andando por ahí. Vamos a simular nuevamente esta final de la Champions League. Ahí lo tenemos 2-0. El Real Madrid ha ganado al Manchester City por segunda vez en este vídeo, y esta vez sí que ha marcado Jules Bellingham en el minuto 79, el gol que le daba la victoria al Real Madrid. Vamos a ver qué tal ha quedado el Real Madrid en el resto de competiciones. Y es que la Liga de Asports, esta vez el Real Madrid sí que ha conseguido ser el primero. 9 puntos por delante del FC Barcelona. En la Supercopa de Europa ha dado 3 segundos en penaltis al FC Barcelona. Y en la Copa del Rey hemos ganado 3-1 al Atleti Club de Bilbao. 4 títulos para Jules Bellingham en una temporada en la que ha subido 95 puntos de media y se ha convertido en el mejor jugador de la plantilla del Real Madrid. En una temporada le han sido un total de 17 goles y 5 asistencias. Al haber ganado 4 títulos en el Real Madrid en esta tercera temporada y ser el capitán del club blanco, Jules Bellingham tenía demasiada competencia en el Real Madrid y quería cambiar de club. Y es que el Manchester City le había ofrecido una suculenta oferta en la que iba a cobrar más del doble de lo que cobraba en el Real Madrid de más de un millón de euros. ¡Qué barbaridad! Con el objetivo de ganar la UEFA Champions League con otro equipo que no fuera el Real Madrid. Jules Bellingham iba a abandonar el Real Madrid después de haber marcado 55 goles y haber repartido 19 asistencias en 3 temporadas. Ponemos por aquí a Jules Bellingham y es que menuda plantilla con la que va a jugar Jules Bellingham al lado de Edwin Haaland. Aunque siendo sinceros el Real Madrid tenía mejor plantilla de la que tiene ahora mismo el Manchester City. Antes de seguir esta cuarta temporada vamos a ver cómo ha quedado Inglaterra en el Mundial. Hoy no tenemos a Inglaterra como segunda de grupo. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Increíble! Inglaterra se ha metido en la final contra Francia. No me lo puedo creer. 5-4 pelantes ha ganado Alemania. Vamos a ver la final. ¡Ahí lo tenemos! ¡Jules Bellingham ha ganado el Mundial con Inglaterra! ¡Increíble el inglés que con esos 96 de media ha ganado su primer Mundial con Inglaterra! Y ahora sí, vamos a simular esta primera temporada en el Manchester City para ver qué consigue Jules Bellingham. De momento por aquí lo tenemos ganador de la Premier League con 84 puntos y que ha sido el único título que se ha llevado en esta primera temporada porque estoy viendo que en la Champions no está la final, no está en la semifinal tampoco. ¡Madre mía de mi vida! El Manchester City ha caído en octavos contra el Milan. Ha sido una temporada de transición en la que Jules Bellingham ha sido el máximo goleador del Manchester City con 21 goles y 8 asistencias. Por delante de Haran que ha hecho una pésima temporada. De cara a esta segunda temporada Jules Bellingham tenía que liderar a un Manchester City que necesitaba ganar la UEFA Champions League. ¡Vale, vale, vale gente! Estamos por aquí en el final de la temporada y efectivamente en esta segunda temporada el Manchester City sí que ha llegado a la final de la Champions y se enfrentará al FC Barcelona. Vamos a ver si conseguimos ganar esta UEFA Champions League. ¡Madre mía! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ganamos 3 a 2 en penaltis! ¡Qué barbaridad! Para que Jules Bellingham se lleve una nueva UEFA Champions League en una temporada en la que Jules Bellingham ha subido hasta esos 98 puntos de media con 24 goles y 12 asistencias que le han servido al Manchester City para volver a ganar la Premier League, la Community Shield, la Carabao Cup y esa UEFA Champions League. Cuatro títulos para Jules Bellingham en su segunda temporada. Bueno, bueno, esto es increíble gente. Estaba simulando la tercera temporada y acabo de ver que el Balón de Oro se lo ha llevado Phil Foden. Pero alguien me puede explicar cómo se puede llevar el Balón de Oro Phil Foden si Jules Bellingham tiene 5 puntos más de media y ha conseguido más goles y más asistencias que Phil Foden. Yo no sé si Jules Bellingham va a continuar la próxima temporada del Manchester City. La tercera temporada de Bellingham en el Manchester City llegaba a su fin con un nuevo título de la Premier League pero no ha sido el único título porque también ha ganado la Community Shield y esa Supercopa de Europa contra el Tottenham pero la UEFA Champions League el Manchester City ha caído contra Bayern Leverkusen en una temporada que sin duda ha sido la mejor temporada para Jules Bellingham. Un total de 29 goles y 14 asistencias pero Jules Bellingham creía que ya era hora de cambiar de equipo. Jules Bellingham iba a abandonar el Manchester City después de haber marcado 74 goles y haber dado 34 asistencias. Jules Bellingham recibió la llamada de un equipo que se encontraba en apuro y es que el Bayern de Muni tiene que haber eliminado en octavos de final de la UEFA Champions League y aquí tenemos a Jules Bellingham llegando a las oficinas del Bayern de Muni para firmar su nuevo contrato por tan solo las próximas dos temporadas y es que esta era la plantilla que se iba a encontrar Jules Bellingham en la que se iba a reencontrar con su ex compañero Eder Militao pero la principal novedad de aquí sería que Jules Bellingham iba a jugar de delantero centro tal y como lo hizo en su primera temporada en el Real Madrid la primera temporada de Jules Bellingham en el Valle de Muni ha sido una temporada de transición en la que ha ganado la Bundesliga y que ha ganado la Supercopa Alemana pero que ha sido eliminado la UEFA Champions League en octavos por el FC Barcelona en una temporada en la que como se preveía ha sido el máximo goleador con 24 goles y por fin lo tenemos ahí está uno de los objetivos al principio del vídeo que era llegar a esos 99 de media y por fin lo ha conseguido Jules Bellingham vamos a ver si en la siguiente temporada Jules Bellingham tiene algo más de suerte el Bayern de Muni se le va a dar la capitanía a Jules Bellingham después de hacer el ridículo con Inglaterra quedando última en la fase de grupos bueno 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 gente esto sí que no me lo esperaba estamos en la final de la UEFA Champions League en la segunda temporada y mirad contra quien nos vamos a enfrentar se va a enfrentar contra el Real Madrid que viene de eliminar el FC Barcelona en semifinales partido muy emocional para Bellingham vamos a seguir en este partido sí ahí lo tenemos hemos ganado la perra no me lo puedo creer 3 a 2 con doblete de Jules Bellingham qué barbaridad tercer equipo con el que Jules Bellingham gana la Champions y esta vez lo hace marcando un doblete qué pedazo de temporada de Jules Bellingham que ha marcado 28 goles y ha dado 8 asistencias y que no han sido suficiente para ganar la Bundesliga pero sí que ha ganado esa Supercopa Alemana Jules Bellingham ha acabado el contrato en esta temporada le ha llegado una oferta muy suculenta de un equipo que le ofrecía más dinero todavía que cuando estaba en el Manchester City y es que el Newcastle le ha ofrecido 100 millones anuales para hacer grande al club Bellingham iba a abandonar el club alemán después de dos temporadas en las que había marcado 52 goles y había repartido 18 asistencias por aquí tenemos a Jules Bellingham que aparte del dinero ha puesto un par de condiciones la primera era ser capitán del Newcastle y la segunda condición era que el Newcastle fichase también a su hermano Jules Bellingham y que fuera titular por lo que aquí tenemos a los hermanos Bellingham en el centro del campo del Newcastle pero es que Jules Bellingham se ha encontrado por tercera vez en su carrera con el Edder Militao parece que vayan de la mano aquí tenemos el primer partido de Jules Bellingham en el Newcastle y es que viene a ganar la Europa League por lo que se va a enfrentar en la Supercopa el Bayern de Múnich vamos a ver si Jules Bellingham puede empezar de la mejor manera en el Newcastle bueno bueno increíble el Newcastle ha ganado 1 a 2 al Bayern de Múnich con doblete de Anthony Gordon la primera temporada de Jules Bellingham en el Newcastle no iba a conseguir pasar de la décima posición e iba a caer eliminado por el Bayern de Múnich en octavos de final de la UEFA Champions League en una temporada en la que solo había conseguido marcar 15 goles y repartir 8 asistencias después de la pésima última temporada de Jules Bellingham en el Newcastle decidió cambiar el rumbo para marcharse a la Liga Saudí donde seguiría cobrando una gran cantidad de dinero a pesar de tener tan solo 29 años vamos a dejar por aquí la carrera de Jules Bellingham espero que os haya gustado dejar vuestro like y dejadme en los comentarios cual queréis que sea el próximo jugador que simulemos su carrera